¡Ya! Escribe, vamos, vamos a escribir, ven Ya, ya, ven Ya, ya, ven Ya, ya, ven Ven, ven, ven Ven a irubia, ven a irubia, ven Ya, ya, escribilo Así Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Espíritu, mami, que te está escribiendo lo que hay Ven, por aquí, ven Ven, que trae los dos, ven, pucha Que hermoso atardecer Y ni ni, no, vamos a escoger Yo lo grabo y lo subo el video después Ey, ey, ey Mami vamos por aquí mismo guapo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!